Sí, ayer en horas de la tarde vino una comisión compuesta por el general Ney Batista y otro coronel, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Ellos vinieron de parte del jefe de la Policía Nacional. Me establecieron que estaban en disposición de hacer las gestiones, las diligencias, para que las personas que realizaron ese atentado en mi contra sean apresados lo más pronto posible. Están haciendo las indagatorias del lugar. Supuestamente se me va a ofrecer protección en caso de que quiera haber un segundo atentado. También el general llamó al jefe de la Policía. Yo pude conversar con él vía telefónica y él me explicaba que ellos iban a resolver esa situación, que iban a tomar la investigación en sus manos, que iban a darle seriedad a ese asunto y que tanto el accidente como lo que ocurrió, porque son dos eventos diferentes, que se le iba a dar prioridad y que se iba a trabajar en eso. Esas fueron las palabras que él me dio. Yo le establecí al jefe de la Policía y se lo establezco que yo estoy muy decepcionada de cómo se ha manejado este asunto. Estoy muy enojada, muy indignada con el trato que se me dio, que hasta ahora se me ha ido dando. Pero él me estableció que le disculpara que estaban en ese asunto y que ese trato no había salido desde él, sino que ya habían sido otros subjefes que no manejaron la situación como debieron manejarlo en su momento. ¿El Ministerio Público estaba dentro de esa comisión? No. El Ministerio Público vino antes con un equipo de trabajo que fue la Policía Científica, el Ministerio Público y otras personas que son de inteligencia, que ahora no recuerdo el nombre del departamento, vino un equipo a revisar el ambiente, el área, revisaron todo el entorno e hicieron su trabajo. Levantaron las evidencias que se encontraron y se interrogaron las personas que debieron interrogarse, pero fueron dos comisiones diferentes, porque el Ministerio Público ya tiene su equipo formado y es otro equipo diferente. Yo tengo la esperanza en que sea cierto lo que el jefe de la Policía Nacional me estableció y también lo que me estableció el general Ney Batista. Yo tengo la esperanza, ahora vamos a ver si eso va a ser así, porque una persona que ha pasado por tantos eventos en casi dos meses y ha sido defraudada por tantas veces y por tantas personas, ahora es difícil creer, me mantengo escéptica. Pero con la esperanza y con la mente abierta y con la fe de que se vaya, de que esta vez sí se va a resolver la situación, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y en este país hay mucha gente buena, mucha gente trabajadora, mucha gente seria. Aún dentro de la Policía Nacional hay mucha gente seria, mucha gente honesta, mucha gente trabajadora, mucha gente capaz, íntegra. Y hay que mantener la esperanza porque aquí hay un pueblo que es bueno, no todos son malos. Entonces vamos a esperar, estoy consciente del riesgo que estamos librando mi familia y yo. Sé que estamos en un ambiente de inseguridad porque se atrevieron a venir hasta mi casa, a intimidarme. Y una persona que es capaz de hacer eso es capaz de hacer otras cosas más graves. Pero yo no tengo miedo. Yo no tengo ningún temor. Porque yo, en este país, cada cual tiene que jugar su rol. Y yo estoy dispuesta a jugar el mío y pagar el precio que tenga que pagar. La situación de mi hijo no se va a quedar así. Ellos me enviaron un mensaje muy claro porque incluso la puerta de hierro me hicieron un ruido fuerte para que yo no tuviera duda de que era para otra casa, sino que era para mí, para mi casa, para mi familia. Y el mensaje fue claro y a mí me llegó. Pero no tuvo el resultado que ellos esperaban porque el resultado era amedrentarme, atemorizarme. Y yo ahora tengo más fuerza, más ímpetu para seguir accionando con más decisión que antes. Porque no tengo ningún tipo de miedo. No tengo temor. No tengo miedo. Voy a seguir haciendo mi vida normal. Dios está conmigo. Esa es la mayor protección que un ser humano puede tener, que es la protección divina, la protección de Dios. Y nosotros la tenemos. Dios nos ha cuidado desde el momento del accidente hasta este momento. Y nosotros no... Yo no tengo miedo. Quizás mis hijos, mi familia tienen miedo y yo los entiendo. Pero yo estoy preparada para enfrentar esta batalla. Para librar la batalla que tenga que librar. Donde tenga que ir, voy a ir. No me van a callar. El mensaje estuvo claro. Pero si ellos quieren callarme, yo les exhorto a que me maten porque solamente muertas, ellos me van a callar a mí. Pero de otra manera no. Las Caliente Las Caliente